Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con tres funciones independientes. Primero, la función coincidir. La función coincidir se utiliza para buscar un elemento determinado en un intérvalo de celdas y después devuelve la posición relativa de dicho elemento en el rango. Este es el primer ejercicio que vamos a resolver con la función coincidir. Posteriormente vamos a trabajar la función concatenar y la función sustituir. Porque es importante recordarte cómo se utilizan estas funciones dentro de los ejercicios de Excel. Más adelante vamos a trabajar la función indirecto con la función coincidir y la función sustituir. En los ejercicios anteriores has visto que utilizamos la función concatenar dentro de la función indirecto. Por lo tanto, debemos de trabajar en su forma independiente para posteriormente poder anidarlas en ejercicio de un nivel avanzado. Como ya te lo mencioné, la función coincidir se utiliza para resolver en qué posición se encuentra un elemento determinado. Por ejemplo, en este caso tengo el valor, voy a eliminar, tengo los valores colocados desde la columna C hasta la columna L. La posición de cada uno de ellos tiene un orden, desde el 1 hasta el número 10. Debe de escribir un valor que desea buscar que se encuentre dentro de este rango de celdas. Por ejemplo, el valor 27. Y comenzamos a utilizar la función coincidir. Podemos ver aquí el análisis de esta función. Dice que devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico. Primero debe de escribir el valor buscado. En este caso es la celda C7. Punto y coma. La matriz donde va a realizar la búsqueda es este rango de celda de la columna C a la columna L en la fila 5. Ahora nos dice que tenemos lo que es el tipo de coincidencia. Que puede ser 1 para que sea menor que el valor que estoy buscando. Cero si quiero que la coincidencia sea exacta. Y menos 1 que va a ser mayor al valor que estoy buscando. En este caso lo mejor es el tipo de coincidencia cero para que me devuelva una coincidencia exacta. Dice que la posición del número 27 en este caso es la posición 8. He elaborado esta tabla de manera que sea fácil entender la posición del valor que la función me devuelve. Cambio en este caso el número 27 por el número 12 y debe de cambiar el resultado de la coincidencia. Dice que el número 12 se encuentra en la posición número 4. De esta manera la función coincidir es bastante fácil. Posteriormente la vas a ver anidada con otras funciones. Veamos ahora la función concatenar. La función concatenar la hemos visto en ejemplos anteriores. Esta función es relativamente fácil. La podemos elaborar de dos maneras. Esta función en su forma fácil solo agrega el rango de celdas en las que quiere que te una sus valores. Y te lo devuelve unido siempre sin espacio. Si no colocas lo que es dentro de ellas, dentro de las celdas, comillas, con espacio, pues te devolverá los valores unidos. Otra forma de utilizar esta función es como lo hemos estado haciendo dentro de la función indirecto. A través de la fórmula con este signo. En la cual también nos devuelve los valores unidos, pero sin espacio. Si queremos que la función nos dé espacio dentro de las palabras, entonces debemos de agregar comillas y dentro de ellas colocar espacios. Voy a dejar hasta aquí el ejercicio y ahí puede ver cómo le dio espacio a lo que es Rosa del Carmen y el apellido Sánchez. Veamos en este caso la función sustituir. La función sustituir la vamos a trabajar también de manera anidada en bases de datos de las siguientes secciones. Esta función tiene dos formas de utilizarse. La primera es, mire, dice que esta función reemplaza el texto existente con texto nuevo en una cadena. Veamos ahora los argumentos de esta función. El texto, el texto original y el texto nuevo que quieres que te cambie. Veamos, por ejemplo, voy a poner el rango de la celda donde se encuentra el valor a sustituir. Posteriormente colocamos dentro de comillas el texto original que quiero que me cambie. En este caso es domingo. Es el texto original. Y voy a colocar también dentro de comillas el texto nuevo. En este caso quiero que me lo cambie ese día por sábado. Y ahora pueden ver que dice bienvenidos al primer sábado del curso. Lo podemos hacer también de la siguiente manera que es colocando todo el texto sin incluir la referencia a la celda. En este caso vamos a escribir el texto que dice hola amigos. Este es el texto. Ahora vamos a agregar el texto original. Voy a cambiar la palabra amigos por compañeros. Y ahí realizamos el cambio utilizando la función de dos diferentes maneras. En este caso, mira, este texto dice es otro, este es otro texto sin espacios en blanco. En este caso, ¿qué es lo que quiero con la función sustituir? Quiero eliminar esos puntos del texto original. Entonces voy a colocar adentro de las comillas el punto y luego voy a colocar un espacio dentro de las comillas haciendo referencia al texto nuevo. Ahí pueden ver que se quitaron los puntos en el texto nuevo, ¿verdad? Que es lo que la función sustituir realizó. De esta manera hemos utilizado tres funciones independientes que posteriormente vamos a trabajar en los siguientes ejercicios de tu clase de Excel avanzado. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase.